Gracias. 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 Bendición para todos. Amén. Ya. Ya. No, hay que esperar a que venga tu madre, por favor. Sí. Me voy a dar permiso, ¿sabes? ¿Quieres dar permiso? Sí. No, no. 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 Es para que la viaje el teléfono, porque yo la voy a guardar. Es para que le upgrade el teléfono, porque yo la voy a guardar. Motorcitazeros. Cieres, cerámenes. Ja, venga, 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 venga. Cieres. Nosotros sentaremos ahí, miembros. No, no, no. No, no.